¿Tú no comunicas con esto? Lo que creo es que quien gane hay que sumarse. En mí queda un soldado del país y estoy bien comprometido con México, con la sociedad, con los finagüenses. ¿A mí no le ve posibilidades de triunfo? A todos, aquí todos tienen posibilidades. ¿Pero es que crees que me pueda subir todavía? Yo creo que todos tienen posibilidades. El que resulta triunfador es con quien vamos a trabajar. Obviamente cada quien tenemos nuestras preferencias y pues el primero de julio se va a salir. ¿Ves al peje de con el triunfo en la bolsa por decir algo? Yo no podría juzgar a nadie, la verdad. Yo lo único que digo es que tenemos todo el mundo que trabaja en el país. ¿O sea que el hermano López ahora pudiera llevar por un buen camino el país? Yo creo que aquí lo importante es estar todos sumados, los mexicanos, con quien gane. Para mí es lo importante y ya se diseñará o cada quien tendrá sus propias estrategias. Pero yo estoy seguro que todos los candidatos, los candidatos, en este momento candidatos, todos quieren una buena intención para el país. ¿Y tu vota? ¿Por qué será viceversa? Yo creo que en su momento será. Yo tengo mis habilidades, mis simpatuillas. Y bueno, yo creo que el primero de julio estaré sufragando, igual que como la gran mayoría de los mexicanos. ¿Tú como empresario trabajabas con cualquiera que resulte electo? Yo estaré trabajando con todo el ministro y con el nuevo presidente de la República. ¿La corrupción va a afectar al PRI en esta elección? Yo creo que la corrupción es algo que nos lacera a todos los mexicanos. Y todos los mexicanos de bien, estamos en contra de ella. Creo que es algo que es inherente a la sociedad. Lamentablemente se refleja más en los políticos, pero tenemos que erradicar. Y si no, a lo mejor no erradicar, pero tenemos que disminuir al máximo. Yo estoy muy contento porque cada día quien es corrupto está saliendo a la luz pública. Y yo creo que cada día se va a castigar de manera más contundente. ¿El gasolinero se irá a pegarle al PRI, a URI? Yo creo que hay cosas que se tienen que acomodar. O sea, hay realidades que no nos gustan. Pero yo creo que tenemos que enfrentarlas. Yo creo que el país no puede subsidiar todo, el gobierno no puede solo. Tenemos como ciudadanos que apoyar. ¿Y solicitas una alta participación en la elección? Yo creo que sí. ¿Y la elección? Yo creo que sí. Muchas gracias, Fernando. Soy Vizcarra, presente aquí. Vizcarra, Camerón. Vizcarra, Camerón. Vizcarra, Camerón.